4 de febrero Yo siempre lo he titulado como ese espacio, la oscuridad de esa madrugada todavía ya casi tres décadas de esa realidad todavía permanece y eso es parte de la realidad para poder entender todo el fenómeno que nosotros estamos viviendo pero para poder explicar quizá el 4 de febrero hay que dar un paseo largo para poder enfocar bien el asunto Vamos con esto, nosotros estamos en un periodo pseudo democrático en 1958 después de la salida del general Marcos Pérez Jiménez Este esquema que nace a través de algo que se denominó como el pacto de punto fijo para generar una estabilidad del esquema democrático impuesto donde los principales partidos de lo que fue la etapa pseudo democrática venezolana llegan a un espacio donde ellos técnicamente iban a jugar a un espacio de intercambio de tiempos pero nada más solo ellos podían acceder al poder, tanto así que uno de los partidos firmantes de ese acuerdo lo dejaron por fuera nada más se quedaron en el juego ADE y COPEI durante mucho tiempo Eso siguió caminando y trajo a uno de los protagonistas del 4 de febrero El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez En el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez era una época de increíble bonanza petrolera El precio del petróleo se desata de una manera impresionante Estamos saliendo de la guerra de Yom Kippur que hizo el cambio de la estructura de petróleo Tenemos el secuestro de los ministros de la OPEP protagonizado por un venezolano por Carlos Echacal Tenemos toda clase de cosas que hicieron que el precio petrolero se perdiera y entrásemos en el concepto de la Venezuela saudita la entidad de miles de millones de dólares que entraban en Venezuela Eso era durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez Carlos Andrés Pérez también tenía un deseo megalómano de convertirse en un gran referente latinoamericano un presidente latinoamericanista y decidió no solo abrir las fronteras de Venezuela de una manera que no se debe hacer Si bien atendimos muchas de las emergencias de nuestros hermanos latinoamericanos en muchos sentidos también fue en contra del desarrollo de Venezuela Pero adicional está el hecho del endeudamiento innecesario En el gobierno de Carlos Andrés Pérez se comenzó a adquirir una deuda absolutamente innecesaria una deuda enorme teniendo en cuenta la cantidad de ingresos mil millonarios que había por el precio petrolero Adicional se cometió la salvajada de estatizar la industria petrolera nacional Decimos estatizar y no nacionalizar como se vendió porque no se nacionalizó, se estatizó Pasó a manos del Estado Pasó a manos del Estado tres años antes de que esas concesiones petroleras tuviesen la libertad de volver al Estado de volver a Venezuela de poderse nacionalizar de manera real sin tener que asumir los costos de esa nacionalización a la fuerza nos generó más deuda más deuda y también nos empezó a generar parte de una serie de incomodidades en los conceptos del trato que se le tiene que dar al inversor extranjero pasa el periodo, ese primer periodo de Carlos Andrés Pérez hay un par de gobiernos en el medio y vuelve Carlos Andrés Pérez en 1988 a ganar una elección nacional vuelve a la presidencia de la República Este segundo periodo de Carlos Andrés Pérez empieza él a mostrar lo que denominó el gran viraje ¿Qué era el gran viraje? Lo necesario hacer salir de todos los errores que él mismo había cometido y generar un espacio real para el desarrollo de Venezuela un proceso de real apertura económica un proceso de reincorporar las libertades económicas que estaban suspendidas en la constitución desde 1961 un proceso que diese la oportunidad del desarrollo de ir hacia un proceso que aquí se denominó descentralización pero para los que viven en los Estados Unidos es realmente hacer un país federal y es lo que buscábamos nosotros hasta 1992, si mal no recuerdo nuestros estados no elegían a los gobernadores los gobernadores eran puestos a dedo desde la presidencia de la República entonces justo esa etapa de ese periodo de presidencia de Carlos Andrés Pérez venía con una serie de proyectos muy interesantes para el desarrollo de una Venezuela necesaria corrigiendo la cantidad de increíbles e imperdonables errores de su primer gobierno eso se le denominó el paquete las ideas de ese desarrollo económico de ese cambio de visión ese gran viraje se le denominó el paquete económico Carlos Andrés que había arrasado electoralmente en 1998 y realmente contaba con un apoyo popular impresionante hizo su toma de posesión que aquí se llamó la coronación se utilizó una sala de teatro no se utilizó el Congreso de la República para poder hacer la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez se utilizó la sala río reina de teatro Teresa Carreño y vino medio planeta vino Arafat vino cualquier cantidad de presidentes europeos y por supuesto vino Fidel y por qué es importante meter a Fidel en este cuento porque es el eje de todo el cuento que vamos a desarrollar a partir en ese mismo momento estamos hablando de 2 de febrero de 1989 comienza después de la coronación el gobierno de Carlos Andrés y comienza el paquete estamos hablando de que el hombre estaba recién electo no tenía 3 meses 2 meses de ser electo y menos de un mes de gobierno para que en febrero de 1989 empezando el 27 de febrero de 1989 el 4 de febrero no, el 27 de febrero de 1989 se desatara lo que fue el Caracaso el Caracaso se le conoce como una explosión social el Caracaso lo que fue la activación de una gran cantidad de movimientos de izquierda que encontraron en las medidas económicas necesarias a colocarse en ese tiempo la excusa para poder incendiar Caracas y intentar ponerle una camisa de fuerza a ese gobierno que no pudiese realizar los necesarios cambios en la estructura económica del país el Caracaso fue un movimiento político para generar un proceso de inestabilidad final de la estructura de la pseudo-democracia venezolana frente a la crisis que el país aparentemente vivía ¿el país vivía una crisis? sí, cómo no ¿quieren comparar esa crisis con la actual? no hay ni idea es como comparar una ola en el medio del Pacífico con el Ebre la realidad de lo que se vivía en Venezuela en aquel momento era absolutamente subsanable por los caminos regulares y más bien estábamos empezando a tomar el camino correcto para realmente subsanar los problemas pero llega el Caracaso volvemos a repetir Carlos Andrés no tenía tres meses de ser elegido no tenía menos de un mes de gobierno ese proceso de inestabilidad generó un proceso de rumores de cambios en las actitudes de generación de de cuentos de camino de 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 muchos muchos problemas y muchos problemas que venían también sonando en el espacio militar es muy importante para poder entender el 4 de febrero entender que en el último año del gobierno anterior a Carlos Andrés Pérez en el último año del gobierno de los Inchi hubo lo que se llamó en Venezuela una cosa muy poco recordada que se llama la noche de los tanques diversos tanques salieron del cuartel principal militar de Caracas de Fuerte Tijuana y tomaron posiciones frente al Congreso frente al Ministerio de Interior y Justicia y frente a diversas diversas ramas del poder del Estado hubo una contraorden de eso no se habló mucho pero ahí se empezó a a a expresar una parte de un malestar militar no hay una definición real si esa parte de ese malestar militar que estamos hablando previo al gobierno de Carlos Andrés Pérez tenía algún tipo de consecuencia directa con lo ocurrido en el 4 de febrero o si tenían la misma visión ideológica pero sí demuestra que existía un problema dentro de la estructura de la fuerza llegamos a 1992 y llegamos al 4 de febrero de 1990 esa madrugada un grupo de militares que tenían mucho tiempo conspirando que estaban encabezados en aquel momento por Hugo Chávez y por su compadre Arias Cárdenas junto con otra serie de capitanes del rango de capitanes y un un solo sí un solo teniente coronel creo que era un solo teniente Hernández creo que era comandante el resto eran una serie de capitanes era la cara visible de ese proceso de conspiración un proceso de conspiración dominado por la estructura de izquierda dominado por pensamiento de Cliver Ramírez por el pensamiento de Douglas Bravo comunistas reconocidos en el país de siempre gente dedicada a hacerle daño a Venezuela era el principal capital ideológico de ese movimiento en aquel entonces se arropaban usando el nombre del libertador se dieron a conocer como movimiento revolucionario bolivariano 200 esa madrugada todos los capitanes que se les dio la responsabilidad de hacer las tomas militares correspondientes en cada uno de los estados principales de Venezuela para poder tomar el control del país cumplieron menos Chávez Chávez no cumplió porque su acuerdo interno era conseguir el espacio político no la toma por el control militar en ese momento tanto fue así que Chávez mismo engaña a mucho del componente civil que después forma parte de su gobierno más adelante lo engaña y no pasa por donde debería de haber pasado esa madrugada más temprano a entregar las armas que había quedado entregar a esos miembros de ese componente civil toma otra ruta para poder llegar a Caracas en ese momento a la par de ese tipo de situación del 4 de febrero Carlos Andrés Pérez venía llegando de la cumbre económica de Davos Suiza esa misma madrugada esa misma madrugada Carlos Andrés Pérez es recibido en el aeropuerto por el entonces ministro de defensa el general Ochoa Antich hermano de un comunista que se ha dedicado toda la vida a destruir el país y vive ahora en nombre de la oposición siendo un gran referente de la oposición esa que llama a votar y a seguir vistiendo democracia todo el tiempo esta desgracia por cierto participó en la última elección y lo dejaron por fuera entonces Ochoa Antich se dirige al aeropuerto a recibir Carlos Andrés Pérez que viene llegando con su jefe de la casa militar el almirante Iván Marío Iván Carrato Molina bajan del avión se encuentran con con el ministro de la defensa algo impensable en la madrugada de ese momento y el ministro le pregunta ¿qué es el Teque? dice bueno el problema es en Caracas hay rumores hay rumores de orden militar Carlos Andrés Pérez que en eso tenía la particularidad de ser bastante soberbio de creer siempre en la base de su liderazgo le indicó al ministro de la defensa bueno ¿qué hace esto aquí? anda ponme orden Carlos Andrés se dirigió con su caravana a la casona Venezuela cuenta o contaba de manera formal en aquel entonces con la residencia presidencial en la casona una una casa grande que queda en el este de Caracas muy cerca del aeropuerto de la Carlota y el ejercicio de gobierno regularmente se hace se hace por supuesto desde el palacio de Miraflores que queda en el centro de Caracas a una distancia interesante un punto o del otro el resultado es que Carlos Andrés se dirige a su casa saluda a su esposa saluda a sus hijos y de una vez decide salir de vuelta hacia el palacio de Miraflores este en ese ir de vuelta porque los rumores seguían creciendo ya se sabe de que hay problemas militares grandes en ciertos sectores del interior del país ya se sabe que hay cortes de comunicaciones con ciertas unidades militares en Caracas mientras que Carlos Andrés llegaba a Miraflores el general hoy general Rodríguez Torres ex ministro de la defensa ex director de SEBIN de LELDIN creador de la tumba reconocido torturador que hoy está en manos del gobierno y está sufriendo las mismas consecuencias de lo que él desempeñó durante tanto tiempo atacó militarmente la residencia presidencial de la casona donde nada más se encontraba la esposa de Carlos Andrés Pérez con sus hijos y nietos el componente de seguridad interna de la casona los militares fieles a la democracia de aquel entonces y la misma fuerza de la esposa de Carlos Andrés Pérez su decisión de no entregar la casa bastó para ridiculizar el esfuerzo militar de Rodríguez Torres por el otro lado estaba la acción de Chávez la acción militar de Chávez logra entrar hasta el palacio de Miraflores se recuerda mucho la imagen de un tanque entrando rompiendo la reja principal de Miraflores intentando subir las escaleras una de las escaleras ya directamente hacia el palacio de Rodríguez las unidades militares pertenecientes a eso intentaban hacer la captura del presidente de la república de Carlos Andrés Pérez para aquel entonces y su jefe de casa militar logra sacarlo logran pasar a través de ciertos pasillos había una foto en aquel tiempo de Carlos Andrés Pérez bajando por una escalera con una supermetralladora UCI parte de la historia de eso entonces logran huir en un vehículo logran salir de Miraflores y de manera muy inteligente decidieron ir a lo que era uno de los principales canales de televisión del país en aquel momento deciden ir a Benevisión Benevisión si mucha gente habla de que Venezuela debe ser un estado dentro del estado la organización Diego Cisneros era otra que era dueña de Benevisión y la ubicación donde se encuentra Benevisión en una colina hacía poder tener un interesante control de los accesos parte de los militares fieles y la policía política de aquel entonces se plegaron en la defensa de Carlos Andrés Pérez Carlos Andrés Pérez da la orden de bombardear el palacio histórico militar que era donde ya se sabía que estaba Chávez donde se sabía que el comandante de la operación en Caracas estaba allí da la orden de bombardearla y el ministro de la defensa Ocho Antich le recomendó no hacerlo desobedeció la orden de Carlos Andrés Pérez y siguió Chávez intentando coordinar lo que ya era un golpe fallido porque él mismo había ocasionado que no fuese efectiva en los tiempos la toma del palacio de Miraflora Carlos Andrés al tener la oportunidad de poderse comunicar con el país y el mundo a través de los canales de televisión dijo para mí una de las frases más interesantes que debe decir es interesante hacer todo este recuento histórico en esa visión porque yo no soy para nada amigo de un personaje como Carlos Andrés Pérez creo que le hizo muchísimo daño al país en mucho sentido pero Carlos Andrés Pérez en ese momento se comportó como debe comportarse un presidente de la república y un comandante jefe de la república en televisión dijo de una manera muy clara les habla Carlos Andrés Pérez soy el presidente de la república soy el comandante en jefe de las fuerzas armadas y ustedes me deben obediencia sinónimo pasaron unas cuantas horas se entiende que a través de distintas negociaciones militares para evitar el supuesto bombardeo por parte de las fuerzas leales a la democracia contra Chávez Chávez decide rendirse en esa decisión de rendirse se envía un equipo de altos de altos negociadores de orden básicamente militar a buscarlo Carlos Andrés Carlos Andrés da la orden directa de que se le grabe un mensaje para poder terminar de calmar al país se le grabe para ser transmitido por televisión un mensaje donde hablara de que él se entregaba y se rendía esa orden también es desobedecida y se hace una transmisión en vivo auspiciada por ese ministro de la defensa importante recordar entonces para los que creen que aquel cuento era solo una capitanada entonces Chávez sale en vivo él mismo reconoce que no se pudieron felicitar al resto de los de los conspiradores que él no pudo hacer la toma de Caracas da aquella aquella frase que le hicieron famosa los medios de comunicación porque Chávez fue simplemente un producto generado por los medios de comunicación aquel por ahora entonces por ahora no hemos podido tomar el el golpe de estado termina de morir en esa hora en ese momento es importante también como punto interesante recordar que desde el museo histórico de la planicie donde hoy lo llama hoy es el el cuartel de la montaña donde está donde le rinden culto Chávez este del museo histórico militar de la planicie lo que era el museo histórico militar a fuerte tiuna con el país paralizado como estaba eso sería un trayecto de menos de 20 minutos el asunto que en el vehículo donde iba Chávez ese traslado fue de más de tres horas sería muy interesante hacerse muchas preguntas sobre todo lo que se comentó durante ese traslado para que para que saliera ese mensaje con ese por ahora este todo ese acuerdo y esa transmisión en vivo generó una serie de problemas adicionales en el orden de la opinión pública si bien el liderazgo de Carlos Andrés se había consolidado y se había demostrado un proceso de respeto hacia las Fuerzas Armadas a pesar de esa fisura de haber traído ese golpe de Estado dentro de la misma Fuerza Armada continuaba el problema el problema fue tan grande que fue muy difícil iniciar el juicio militar contra Chávez era realmente un proceso bien complicado durante ese tiempo si colocamos eso como fecha el 4 de febrero esa madrugada tomó la oscuridad del pensamiento nuló para siempre el pensamiento político y el pensamiento de la esencia de lo que debe ser Venezuela y quedó de una vez sumida dentro de la estupidez revolucionaria entonces el 4 de febrero tiene una una consecuencia que es el 27 de noviembre de ese mismo año el 27 de noviembre hay otro intento de golpe militar ya con una participación más completa por parte de la Fuerza Aérea y por parte de la Armada el golpe sí no era protagonizado por Chávez era protagonizado por en aquel momento un almirante el almirante Gruber Odremán el cual le hacen trampa el almirante Gruber Odremán había enviado hasta un video donde él hablaba sobre el tipo de gobierno que iba a montar y todo lo demás pero como ese movimiento de capitada del almirante Odremán del 27 de noviembre y del general Visconti y de la Fuerza Aérea del 27 de noviembre estaba infiltrado por el movimiento revolucionario chavista le cambiaron el video pusieron un video de Chávez grabado escondida en la prisión y salieron unos videos realmente vergonzosos de ahí se conoció al gordito de la 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 se vio se vio cuál era el material la materia prima de lo que era esa estructura revolucionaria era todo pútrido una cosa realmente asquerosa todo lo que salía en cámara era un efecto tan espantoso que la sociedad que al tiempo que esto es importante tomarlo en cuenta también cada uno de los mensajes tanto de Chávez como los otros mensajes que salieron en ese en ese momento en la cámara en cámara pedían que el pueblo saliese que la calle saliese a respaldar este movimiento nadie salió en aquel momento todavía el país tenía algo de decencia y viendo algo tan asqueroso sintió repudio y nadie acompañó el 4 de febrero abre la puerta a esta desgracia por eso volvemos a colocarlo fue el día de verdad donde sobre todo la porque esto es muy importante tomarlo esa intelectualidad que en 1989 se le arrastró a Fidel Castro aquellos 911 ductores del país que se le arrastran a Fidel Castro de la manera más asquerosa formador de formadores de formadores de formadores totales de la sociedad venezolana se terminaron de enamorar de manera total de este comunista asqueroso y decidieron transformar el país en esto el 4 de febrero abrió las puertas a este infierno de una manera definitiva puertas que no hemos podido se le cerrar no hemos podido salir a la luz de esa madrugada no hemos logrado este señor el ministro de defensa que dos veces desobedeció órdenes tuvo algún castigo o no no nada el líder de movimientos para más después de retirado el líder de movimientos de oposición militar de militares institucionales que hablan en nombre de la oposición y la reinstitucionalización del país oh muy bien muy buen muy buen castigo esto es un país es un país que raya los ridículos en tantas cosas que vergüenzan hay cosas que de verdad vergüenzan sobre todo de la estructura del pensamiento político de lo que debería ser la dirigencia de un país con tantas oportunidades con tantas responsabilidades con tanto este primer intento de golpe de estado fue creación de Chávez o él fue un personaje que supo aprovechar la situación bueno ahí hay mucho que ver desde el inicio de lo que era que era el movimiento revolucionario 200 ahí había otra serie de componentes aparte de Chávez en aquel entonces en 1989 es asesinado uno de los protagonistas de ese evento es asesinado el que se le conocía como el Catira Costa Carreras hermano de otro vergonzoso general del chavismo que tenía según los entendidos de aquel entonces otro tipo de visión política ideológica y representaba el verdadero liderazgo de ese movimiento revolucionario militar lo que pasa es que ahí hay que entrar en todo un proceso para poder entender lo que sucedía llevábamos años de penetración revolucionaria dentro de la estructura militar la estructura militar estaba siendo permeada por diversos movimientos que habían nacido a través de las Fuerzas Armadas de Liberación la FALM y una cantidad de movimientos todos comunistas todos financiados por Fidel Castro que estaban generando un proceso dentro de la Fuerza Armada muy muy incómodo por supuesto ese proceso también tuvo sus referentes de orden nacionalista no socialista que también estaban allí era el caldo de cultivo de lo que estaba todo dentro de la Fuerza Armada y dio pie a diversos diversos movimientos que eran infiltrados por otros movimientos existía una agrupación que si mal no recuerdo se llamaba ARMA de un coronel de la Fuerza Aérea y Sarra ese era el principal prospecto militar para poder hacer este caos después los tiempos al salir al tener que salir y Sarra de la Fuerza Armada por estar realmente descubierto este al quedar inutilizado se le toma este proceso revolucionario movimiento revolucionario 200 un espacio de protagonismo y Chávez el espacio de protagonismo después después de que fue asesinado Catire este por órdenes de jerarquía el que debía haber liderado el movimiento por tiempo o por antigüedad militar en ese caso era su compadre Arias Cárdenas que hizo el trabajo de la toma del Estado Sur este se aprovechó el tiempo se aprovechó el momento se aprovechó el trabajo hecho en 1989 de ese caracaso se aprovecharon una serie de oportunidades se aprovechó el hecho del ataque constante inmerecido e inmerecido a la democracia de aquel entonces se aprovechó el hecho de la realidad de que estábamos también bajo un gobierno adeco y los adecos son un cáncer que ha hecho producido todo el desastre de la nación desde el fin del gobierno de Pérez Jiménez hasta la llegada de Chávez y el mantenimiento del proceso socialista Raúl Isabías Baduel también estaba en el movimiento bolivariano revolucionario 200 sí todos sus compañeros se refieren a que el hombre se comportó como una gallina y no participó Baduel es precisamente volvemos al caso de Urdaneta Hernández todos estos son compadres Chávez el compadre de Urdaneta Hernández Urdaneta Hernández y Baduel son compadres de Chávez Arias Cárdenas el compadre de Chávez el otro gobernador de Bolívar también lo era y así entonces es Urdaneta Hernández quien le habla a Chávez si el compadre tuvo miedo pero no el tipo bueno el tipo de los nuevos y Chávez le dio otra oportunidad llevando en su momento Baduel hasta el cargo de comandante de la brigada de paracaidistas que queda en el estado de Aragua y es bien importante hacer mención de ese punto porque ese era el cargo que tenía Chávez cuando dio el golpe en el en 1992 ese 4 de febrero es importantísimo para que la gente tenga noción la carrera militar de Chávez siempre estuvo protegida hubo denuncias claras sobre que el tipo se estaba estaba tratando de adoctrinar y tratando de pescar estructuras militares jóvenes dentro del proceso militar había cualquier cantidad de denuncias Chávez había sido desplazado varias veces a zonas militares donde le pudiesen cortar su influencia pero siempre tuvo una protección por parte de un sector militar en altos rangos que lo fue llevando y aún sin tener el mínimo necesario para poder tener ostentar el cargo de comandante de una de una sección tan importante como la brigada de paracaidistas del estado de Aragua se le fue otorgado para la fecha después Chávez se llevaba a Baduel en ese cargo justo para las fechas del 11 de abril Baduel se encuentra en ese cargo tan delicioso ¿por qué Caldera los dejó en libertad a todos? esto es un punto muy importante porque también parte de la conspiración de ese día el 4 de febrero tuvo mucha más gente de lo que lo sabía de lo que la gente quería y por supuesto como ya habíamos dicho de cómo Chávez había dejado por fuera a varios de sus camaradas civiles en la misma madrugada del 4 de febrero también otras estructuras civiles estaban en total conciencia de lo que estaba sucediendo y entre ellas el caso es Rafael Caldera el 4 de febrero esa misma tarde hay una reunión de emergencia una asamblea de emergencia en el Congreso de la República Caldera para aquel entonces es senador vitalicio nosotros en la anterior constitución teníamos la figura de que los expresidentes de la república pasábamos a ostentar el cargo de senadores y tal Caldera tenía ese estatus en esa presentación del Congreso una plenaria transmitida en vivo por televisión hay tres sucesos fundamentales el primero un adeco el senador si no me equivoco para aquel entonces hoy Morales Bello en un discurso que si se escucha el discurso completo la gente tendrá muchísima gente arrogante suelta de repente muerte a los golpistas ciertamente lo que cualquier sociedad decente hubiese hecho era fusilar a Chávez y su estatus pero eso dio pie a un discurso de Caldera elaborado con mucha premeditación con mucho bar un discurso donde venía a lavarle la cara a todo ese movimiento enmarcándolo en una necesidad social Caldera que venía del partido social cristiano Copey en supuesto partido contrario a la visión socialista Caldera genera un discurso donde técnicamente lleva a los altares a ese movimiento y a ese noble insignia líder Hugo Chávez el otro representante que también dio un discurso que es válido de analizar y recordar fue uno de los camaradas que se quedaron sin las armas de ese día Aristóbulo Isturiz Aristóbulo que durante el chavismo ha detentado desde la presidencia de la vicepresidencia de la república y el ministerio de adoctrinamiento es decir el ministerio de educación y la gobernación del estado en su arte y entre otros tantos cargos en aquel momento también da un discurso ensalzando las virtudes de los golpistas Caldera bajo la promesa no dicha pero sí casi que certificada ofrecía concederle la libertad a Chávez si él era elegido presidente estamos hablando del proceso electoral de 1993 diciembre del 93 es muy interesante que es un punto muy importante para esto el gobierno de Carlos Andrés de Carlos Andrés Pérez que empezó en 1989 que vive el Caracaso de 1989 que vive las dos intentonas golpistas de Chávez del 92 Carlos Andrés es destituido por un juicio interno por malversación Carlos Andrés es destituido por el uso de la partida secreta venezolana que fue usada para la defensa de Violeta Chamorro en Nicaragua parte de ese dinero fue usado allí de manera ilegal pero aquí nunca se destaparon las cosas que se hacían con la partida secreta solo en este caso y Carlos Andrés Pérez fue llevado a un proceso de antejuicio el cual contó con los votos del partido Acción Democrática su partido para que Carlos Andrés fuese enjuiciado por la Corte Suprema y fuese se hubiese obligado a dejar el poder el gobierno lo culminan de una manera muy especial a través de una selección que no tenía ningún tipo de razón dentro del marco de la constitución de repente un reconocido periodista un decano de periodismo venezolano que en aquel momento era senador el doctor Ramos J. Velázquez llega al cargo y se carga la presidencia de la república teniendo una cantidad de demoles allí pero el asunto es que al terminar esa campaña Caldera logra logra y le decimos logra con muchas comillas porque los rumores de fraude de aquel entonces eran muy grandes un extraño triunfo estamos hablando de Caldera un hombre realmente envejecido desgastado un hombre que le costaba coordinar frases un hombre realmente golpeado por la edad y por las enfermedades logró tener el triunfo electoral y hace lo que se sabía que iba a hacer pero de la manera impensable dentro de nuestro sistema de justicia si bien ya Chávez contaba con un respaldo popular y la campaña de Caldera tenía ya ese compromiso de otorgarle la libertad Caldera en ningún momento buscó que se le hiciese el juicio a Chávez para poderle otorgar un indulto que era algo muy importante porque de acuerdo a nuestras leyes si la persona es sentenciada de la manera como hubiese tenido que ser sentenciado Chávez no hubiese podido tener ningún tipo de participación política futura no Caldera lo que hizo fue darle sobreseguimiento al juicio no indulto a Chávez simplemente anuló el juicio y con eso toda la gente que murió toda la destrucción todo el ir contra la constitución la democracia todo eso simplemente pasó por debajo de la mesa Chávez pasa no pasó nada Chávez y su grupo pasan menos de dos años dos años y algo en prisión e inmediatamente Chávez a donde va a La Habana a certificar la entrega de Venezuela al manto oscuro del comunismo en Venezuela de Estado pueden encontrar el discurso de Chávez en La Habana quien lo vio en ese momento quienes vieron ese discurso durante el tiempo ese discurso corrió bastante durante el tiempo de la campaña de Chávez en 1998 quien vio ese discurso más allá de los que tenemos sentido crítico de lo que entendemos que es el socialismo de lo que entendemos de lo que es el comunismo de lo que entendemos de lo que es la necesaria institucionalidad de un país de lo que sabemos distinguir de manera sencilla dónde está el bien y dónde está el mal más allá de eso por eso es que vamos a un punto muy importante con respecto a todos los que se dan golpes de pecho y participaron en el chavismo y participaron de manera directa es decir si participaron de manera directa vieron ese discurso son cómplices absolutos de la destrucción de Venezuela punto todos todos y cada uno los que hoy se dan golpes de pecho tú no tienes idea de la cantidad de seres animales que hoy vienen y censuran el acto golpista de Chávez el 4 de febrero y fueron chavistas antes de ayer también dan vergüenza y forman parte del pensamiento político venezolano respaldada por una sociedad infantilizada que no tiene amor propio porque esa es otra parte de la verdad porque si este país tuviese un mínimo de memoria conciencia y amor propio rechazaría toda la estructura política comunicacional y académica venezolana y no le permitiría de manera alguna seguir opinando sobre el futuro de Venezuela así a eso hay que llegar a pensar porque todos son responsables de esta realidad de manera consciente estudiando no por favor estudiando un poquitito esto porque no tenía mucho conocimiento no sabía que Hugo Chávez había fundado el movimiento quinta república lo descubrí ahora no tenía idea de eso para poder tener participación política para poder participación política las leyes de aquel momento te decían que nuestros partidos políticos no podían participar con el hombre de Bolívar con los símbolos patria no podía participar con nada de identificación de aquel entonces Chávez terminando de evocar todo el proceso de sentimiento socialista empieza a incorporar el socialismo europeísta y trae los conceptos de Francia la quinta república francesa y aquí lo enmarca en el tiempo y se genera en su cabeza un proceso de las distintas repúblicas venezolanas y logra activar este movimiento ese movimiento se convierte en la plataforma política que lo lleva a ir a elecciones el movimiento quinta república ahora que estamos hablando del movimiento quinta república es un punto importante a traer es la segunda asamblea nacional si mal no recuerdo del movimiento quinta república celebrada en Valencia en ese momento que se toma conciencia no todavía creo que la segunda asamblea nacional del movimiento revolucionario 200 que ya son los pasos para la transformación del movimiento quinta república y nace allí en esa asamblea nacional porque tenemos porque traigo este punto este punto es bien importante porque Chávez siendo militar de la mano de el coronel que nombramos hace rato Izarra de la fuerza aérea siendo militar de la mano de otro coronel Luis Alfonso Dávila ídolo de la oposición actual siendo militar deciden ellos tres como parte de la dirección de ese movimiento de indicarle al resto del movimiento que había que tomar la ruta electoral en aquel momento ya otro por el que llora mucho de la oposición Luis Miquelena ya estaba siendo parte de la asesoría política de Chávez de aquel entonces Chávez lo calificó mil veces como su padre político este entonces Chávez intenta llevar a el movimiento a que entienda la necesidad que iban a poder tomar el poder la oportunidad de poder tomar el poder a través del proceso electoral es interesante recordar este punto porque tres miembros de la rama civil de la dirección de ese movimiento son los que más se opusieron a la decisión del ala militar de aquel entonces de ir a la elección esos tres miembros eran Freddy Bernal Silvia Flores y Nicolás Maduro es muy importante que se entienda ese tipo de realidad aquel momento aquellos civiles dijeron no a la ruta democrática otra duda que tengo ¿por qué se homenajea a Diosdado Cabello por este por el día este que estamos hablando no entiendo qué tiene que ver él bueno él fue un protagonista menor de aquel momento lo que pasa es que aquel momento se quedó sin su protagonista Arias Cárdenas es algo que a ellos mucho no le conviene mostrar porque ha sido tan ha sido tan dúctil para las necesidades de la revolución que no es una figura como para mostrarla todo el tiempo Arias Cárdenas en la campaña por eso es muy importante también recordarlo a este país le impusieron para la primera campaña presidencial de Chávez después del proceso constituyente de 1999 cuando se hizo una retoma de todos los poderes y se hizo una gran mega elección de legitimación de poderes el primer candidato presidencial contra Chávez fue Arias Cárdenas su compadre compañero del golpe en aquel momento en aquel momento Arias Cárdenas hace un Chávez no quería debatir este y Arias Cárdenas sale una saca una cuña de televisión debatiendo él con una gallina diciendo que Chávez era una gallina después para el golpe para los hechos de abril del año 2002 Arias Cárdenas declara en la mañana siguiente del 12 de abril con un Chávez depuesto que Chávez tenía las manos llenas de sangre que era un criminal pero para los años 2010 2011 Chávez lleva a Arias Cárdenas a que sea embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas ok bueno entonces este protagonista los otros protagonistas estamos hablando del capitán Urdaneta Hernández capitán Urdaneta Hernández que Chávez lo nombra director de la policía política fue su primer director de la policía política de la DC se separa de Chávez al darse cuenta a Urdaneta Hernández que Chávez tenía contactos directos con la guerrilla de la FARC la guerrilla de la FARC estaba pidiendo una cantidad de armamento y una cantidad de millones de dólares para aquel entonces este y Urdaneta se entera va y le dice a Chávez mira que es esto y Chávez le dice si 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 es una cosa dásela dásela arreglalo por ahí y en ese momento Urdaneta Hernández se separa este después hay otra veleta ridícula que se ha convertido también en estructura de del ruido vacío que genera el el chavismo dentro del chavismo que es el de la Costa Chirinos el como te dije el coronel Alfonso Dávila que si no bien no tuvo participación directa ahora es un insignia dirigente opositor es decir el 4 de febrero se quedó casi que sin figuras porque la otra figura que también le quisieron endosar el 4 de febrero era Baduel que no participó pero estaba en la conspiración entonces tampoco puedes utilizar a Baduel Rodríguez Torres lo tienes preso entonces lo que te queda lo que te queda es Dios bien Noel